Influenciador, creador de contenido, de los duros, dominando el área de los eventos ahora mismo de humor, los mejores eventos de humor ahora mismo lo está haciendo él, se quillan Con nosotros en Picante Prodificante Podcast, Giancarlo Figueroa Wow, gracias de verdad, wow, dominando los eventos, wow, te estás graduando Yo no te dejé así la última vez que yo vine, ¿cuándo fue la última vez que yo vine aquí? Hace un par de años, como dos años, en pandemia fue Estaba soltero cuando... ¿Cómo así? ¿Tú estabas soltero? Sí Vamos a hablar de esa vaina hoy Vamos por partes, fue hace... ¿Pero qué tiempo tú tienes con tu relación? ¿Tú tienes un par de años? No, yo tengo un par de años ¿Tienes un par de años callado? No, no, es relajando esto de la relación, yo no sé cuándo va a salir esto No, va a salir... depende, depende de que... ¿Después del 23 de febrero? Hombre, ok, si tú hablas claro de la relación, yo lo tiro después del 23 Si tú hablas curo, yo lo tiro antes, para darle morbo y que la gente vaya para el evento Bueno, hay algo por ahí Ah, más gente, la verdad, más anda Estoy muy feliz, me siento feliz Porque al fin he salido de una zona en la que tú me entraste hace varios años Sí De Unocosón De Unocosón que ya, ya, no estamos en esa vaina Ok, ok No estamos batallando con eso, de Unocosón Catador de agua, señores, miren Dios mío Esta agua es el inodoro de 1890 Jan, tú viniste hace... entiendo que fue el 2021 la última 2021, sí Sí, verdad Que como que... Fue en la sala que grabamos No En la sala del apartamento donde yo vivía No, no, fue habitación, fue habitación Fue como un video más serio que grabamos, como más predicación Más serio, más predicación Porque grababa un picante periodificante, pero oye Eso fue cuando yo ni me peinaba, yo me estaba peinando en ese tiempo No, tú te hacías rolito Entonces yo me peiné, me recorté y después vine Y ya después no viene más No, 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 es que yo dejé de hacer contenido Ah, sí, verdad Yo dejé de hacer contenido Te hiciste rico, después saliste por ahí Hice un par de pesos, pero... La olla no trajo de nuevo La olla no trajo de nuevo La olla no trajo de nuevo a YouTube La gente cree que dirige que es por ello y contenido no Es una olla que está batiendo Unosurero Dan Carlos, háblame de los siervos, mano ¿Cómo te surgió? ¿Cuál es la inspiración de los siervos? ¿Dónde te surgió ese concepto? Yo al principio lo vi Veía los videítos que ustedes subían Los pedacitos en Instagram Y como que no, no, no Un sábado, muchacho Después de como dos copitas de vino ¿Qué? Ah, no, son diferentes los videos Los videos de 25 minutos duran 35 Ahí, muchacho, me puse a ver YouTube Y yo me quedé loco con él No me acuerdo qué temporada fue Yo me reí muchísimo Seguro la primera Seguro la primera Dios mío Y la dinámica Yo, por eso le pregunté cuando yo fui allá Si ustedes planeaban Los ponches En aquel entonces La primera temporada sí lo planeábamos un poco Pero salían muy espontáneos Porque cada uno planeaba lo que iba a decir Pero no nos decíamos Para que sea más orgánico Sí, sí Pero eso surgió en la casa de uno de los muchachos Yo los reuní a la mayoría Creo que faltó Herías Yo los reuní Y yo vi como que fluíamos Yo dije Oye, estamos teniendo unas conversaciones de mujeres Que si lo ponemos Si lo ponemos en un podcast Yo pensando como productor Si lo ponemos en un podcast Yo creo que esto puede funcionar Le dije a cada uno Y yo estuvieron de acuerdo Y de ahí para allá Un boom, mi hermano Desde el primer video No, no, no Gente y todo no acabaron Que por eso fue que llegó más Y gracias a Dios Ha sido una bendición No, bro Yo desde que lo vi Yo dije esto Está demasiado genial O sea, a nivel creativo Yo estaba bien Yo no estaba haciendo contenido No, no Gracias a Dios Por eso fue que nos pegamos No, no diga eso No diga eso Yo creo que ustedes se hubieran pegado como quieran Porque estaban Eso está demasiado duro No, gracias a Dios Y yo recuerdo Que veía en las redes el contenido Y yo me aburría Yo decía Oye, nadie está haciendo buen contenido Ah, ya, ya Si nadie está haciendo nada bueno Y cuando conecté con eso De los servicios Qué duro, qué duro Y por eso te dije Que quería ir para allá Antes de tener la motivación Antes de tener la motivación extra No, nosotros teníamos en planes Pero el concepto de los siervos es eso Como que cuando tú vas juntos Es un compartir Compartir cristiano Que están todos los muchachos ahí tirados Y se sientan en un mueble Se sientan en la silla Y comienzan a hablar Ese es el concepto Y esa es la esencia Excelente La esencia del video como tal Excelente Brother Muchas cosas que hablar Importantes ¿Yo te puedo preguntar también? Claro, tú me puedo preguntar Ustedes ya Bueno, yo te lo pregunté En el mío Es verdad, es verdad Es para que vayan al video mío Vayan al video mío Vayan allá Que Feli hizo la mejor entrevista de su vida Duro, es duro Es muy duro Que dio ese video mi hermano Quedó muy duro Él me dice que lo vio cuatro veces Yo lo vi como tres veces En verdad La gente le gustó mucho Te notó real No es que tú eres falso Sino que te notó más real Así que fluyo No te voy a preguntar Relajando No, no, no Esa es la idea del podcast Que tú puedas hacer preguntas también Vamos a comenzar por ahí Porque ya que tú pusiste el tema Relaciones amorosas Mira, yo Depende Lo intento Lo contamos como Pero una pregunta Tú capitalizaste tu soltería Porque yo le saqué Puedes de peso a la mía Yo la estoy capitalizando todavía Sí, bueno Te la estás capitalizando La estoy capitalizando Yo creo que Sí, le he sacado Demasiado provecho A la soltería Demasiada Estadística Ya está bueno En mi apartado Estadística Hay una que Soltería Los millones Se acumulan ahí Sí Pero O sea, ya La pregunta era Relaciones amorosas ¿Cómo te ha ido En ese tema Estos últimos años? Mira Desde la última vez Que fue una chica Con la que yo estuve Que yo Tú sabes Yo quería En esos tiempos Yo estaba flaquito Tú me conociste flaquito Yo quería ponerme roca En el jean Sí, ok Sí, como un toro Me quería poner yo Ella se encargó De ponerme los cuernos Ella Tú sabes El toro Por lo menos yo me convertí Sí, ok Me convertí en algo Claro, claro Pero no La mayoría Yo siempre he sido soltero En mi iglesia Los únicos solteros Somos yo Y los niños De la escuela bíblica Y por ahí nos vamos Yo Hay una sierva Que me dijo Búscate una Que te vea Como el arca de Noé ¿Cómo así? Que deje entrar Cualquier animal A su vida Pero me ha ido mal Pero creo que Me está yendo bien Félix Creo Porque no me ilusiono Creo Ok, yo vi una foto Que usted subió Sí, de espalda De espalda Con una joven Con una camisa Que me la he puesto 10 veces Amén Pero con una joven Aparentemente Aparentemente La persona que te ha hablado tuyo Era una mujer Entonces Sí Los brazos yo creo que son de mujer Entonces entiendo yo que Es una relación amorosa esa Real O es un marketing Para vender un evento Es un marketing Para vender un evento Que ya se vendió Porque este podcast Ya salió Así que tú Que compraste tu boleta Caíste Caíste No, yo estaba esperando Un asunto Una declaración Mira, es que tú sabes Félix Que nosotros No podemos decir Que publica eso Tú mismo me dijiste En el podcast de nosotros Que vayan a ver ese podcast En el canal Tú me dijiste Que no se puede subir Porque la gente lo daña No, yo di una explicación magistral Ahí Dale una magistral Ahora para tu audiencia No, no, no Vayan a verlo Yo voy a hacer una breve ahora Ok Pero es la realidad Es simple y llanamente Inmediatamente Tú publicas tu relación Tú le das acceso A mucha gente A tu relación A opinar A decir como tienen que ser la cosa Mucho tú tienes con la suegra Ya opinando Sí, ya No te meten en ese problema Ahora Es tu esposa ya Y ella te demanda Esa formalidad Por el tema de que O sea, va a ser tu esposa ya Tan comprometido Y te demanda Esa Esa Por el tema de Tal vez Inseguridad de las mujeres Tú sabes Tal vez O quizás Sí, porque uno A ti mismo te sale Porque Queremos compartir también Tú quieres tu vida Sí, claro, claro El problema está En que la gente piensa Que uno no quiere exhibir A la chica Para seguir teniendo opciones Y es cierto Es cierto Para tener opciones Exacto Por eso No hay una etapa No No lo cortes Hay una etapa Donde uno no quiere tener opciones Ah, ya Hay otra etapa Donde uno no quiere tener opciones O sea, uno no quiere tener ¿En qué etapa tú estás? En las opciones De cuando tú pones El juego de MLB de show Hay como Hay como 10 mil lociones Yo estoy en la etapa Donde yo no quiero tener 10 mujeres Atrás de mí No, yo quiero tener una Tú eres el poeta, Cristiano Yo no eres el poeta, Calle No En serio En serio Quiero estar tranquilo Pero que Esa relación Sea mía y de ella Que no sea de más nadie No, pero tú quieres Estar un poco Tú solo Para hablar de ti Nada más No, no Nada más te estoy diciendo Ah, ok ¿Por qué fuiste tú que me preguntaste? No, pero ya ¿Por qué papás de mí? Entonces simplemente era eso Pero bien Eso fue un marketing entonces Sí, fue un marketing Pero si en el podcast que hicimos en tu canal Tú dijiste Que tú sí tenías una novia No, no tengo una novia Me estoy enamorando Me estoy enamorando No tengo novia todavía Que es más difícil Me estoy enamorando Esa palabra es profunda ¿Para ti qué es enamorarse? Enamorarse es Guau Tú me acabas de hacer esa pregunta Y yo estoy diciendo guau Para ver si yo Si yo puedo responderla Mi mamá siempre ha dicho algo Ajá Si tú Te enamoras de alguien Por su dinero No estás enamorado Si te enamoras Por su familia Por algo Un beneficio Pero si tú no sabes Por qué tú te has enamorado Estás Estás enamorado Guau Mi mamá dijo eso Mami dice Que yo nunca había dicho eso Mi hijo Pero yo tengo esta vaina aquí Con el morenito Que tú grabaste Yo nunca te he dicho eso No, pero yo creo que sí Que tú no sabes Como con un sentimiento Que es inexplicable Sí Y así estoy Estar enamorado es así Tú no puedes definir No he domado Estar enamorado es Ah, pues tú son los siervos No, estos son los diablos Ok ¿Qué tiempo tú tienes Enamorándote? ¿Qué tiempo yo tengo Enamorado? Sí Enamorándote Sí O sea Enamorándote de la persona Tratando Enamorándote ¿Ha habido besos En ese enamoramiento ya? No, no No ha habido besos ¿Qué? No No, yo soy alguien Muy respetuoso Feli Tú sabes que yo soy alguien Muy respetuoso Hay una línea muy delgada Hay una línea Entre el ser respetuoso Y su palomo Tengo varios años enamorado Sí Sí Pero Ya vamos a hablar De otro tema Feli Podemos hablar de otro tema Ya vamos para otro Tengo unos años enamorado Y pienso que Se cumplió Se sobrepasó una línea Pero Sí Pero estoy en mis opciones todavía ¿Eh? Estoy fluyendo ¿Todavía hay mujeres Que pueden mandar su bien? No Sí No Estoy como mío Bueno, sí No No sé Porque esta gente Cuando viene a ver este video En el 2025 Y después dice No, no lo sabe Ay bobo Ay bobo Jan Gloria a ti Tu crecimiento En 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 las redes Has crecido muchísimo Yo Me siento muy Yo me siento muy Entusiasmado Por tu crecimiento Hay personas que Piensan que de alguna forma U otra Yo he tratado de competir contigo ¿Tú consideras eso? En algún momento Díselo al mundo por favor No De hecho La gente no veía Como una competencia Compitiendo Y nosotros comiendo Una hamburguesa De ahí Normal chile Sí Entonces Creo que era válido De cierto punto Es algo de la gente Eso es algo del público Es algo de la gente Pero yo nunca me sentí Que competí contigo ¿No? Al contrario Como tú mismo sabes Yo siempre te he admirado Sí Porque hacemos lo mismo Y el primero que yo vi Fue a ti Y a otros haciéndolo Entonces No creo que sea competencia Pero siempre nos han tirado De eso ¿Tú crees que nosotros Debemos competir? Yo creo que no Porque yo no Honestamente Yo no he competido Con ninguno Porque me hice amigo De todos Sí O sea Y yo entiendo Que de una manera u otra Tú y yo tenemos Una línea muy diferente Sí también Porque Y público Yo soy muy bajo perfil Tú también Pero en ese Yo soy más controversial También Exacto Más fresco Un poquito más fresco Y tú sabes que a mí No me gustan Ese tipo de cosas Yo siempre bajo perfil Siempre que hay un medio lío Yo me asusto Sí Aunque tenemos personalidades Muy parecidas Sí Hay muchas cosas Cumplimos ya el mismo día También Cumplimos ya el mismo día 21 de marzo Preparan los regalos Apple Vision ¿Cómo es? El Apple Vision Pro Amén Pero independientemente de eso Yo me he sentido muy bien Desde todo el crecimiento Que tú has tenido La forma en la que tú Estás impactando El sentido comunitario Que tú has creado Es la visión que yo tuve Desde el principio Creo que así es que Se tienen que trabajar las redes ¿A qué tú crees Que se debe todo eso? Aparte del trabajo constante Que tú siempre has tenido Realmente Yo creo que el hecho De ser sencillo Ser real Y crear una familiaridad Con la comunidad Yo entiendo que Tú el que me ve en la calle Sabe que Puede ver el mismo en las redes Y va a ver el mismo Saludándote ahí En el metro normal Y hay gente que crea Como una pampara Como de que ellos siguen De que ellos son Y yo nunca he tratado De crear eso Tú sabes que yo cogí Un chin de presión Cuando yo comencé A ser popular Porque a mí se me metió En la cabeza De que No, yo soy popular Yo tengo que Andar en carro Y ya tú Quiero tocar ese tema Sí, pues yo Papá ya que voy Tú sabes que me han grabado Mucho en el metro Y me han subido Y la gente cree Que eso es algo malo Para mí Que yo lo tomo mal No, yo mismo subo Mis memes en el metro ¿Por qué? Porque Uno es real Loco Yo vivo en Sabana Perdida Chilin Donde Hay lugares De escasos recursos Y nunca me he vendido Como lo que no es Cuando tú te vendes Lo que no es Tú tienes que Mantener esa mentira Por más tiempo Entonces Yo lo que hago Es ser real En el metro Me voy a montar Mi vehículo también Y voy a ser real Yo entiendo Que eso es lo mejor Que puede tener alguien Y yo veo Muchos muchachos Hoy en día Veo un problema Dime cuál ¿Cuál? El problema es que Yo veo a estos muchachos Que están subiendo En TikTok Y lo primero Que yo veo Es que Que quieren dársela En Se le está subiendo El ego a la cabeza Super estrella Y También Hay un problema Que es que Ellos creen Que pueden conseguir Un dinero más fácil A través de las redes sociales Y ya Muchos dejan Hasta de trabajar Porque ellos Lo que se van a dedicar A las redes sociales Y yo he tenido Yo siempre he tenido Una meta Esto lo hablaba Con una amiga Hace tiempo De que Nada Que sea De números En redes sociales Te va a garantizar Algo de por vida Tienes que tener Mi papá siempre me jalaba Y me decía Tienes que estudiar en la universidad La estudiar en la universidad No tiene que ver Con nada Pero tienes que tener Algo seguro Más seguro Que lo que ya tú tienes Que es que te reconozca Y yo veo muchachos Que están llevando De TikTok TikTok hace viral A cualquiera Para que esté claro Y así mismo te suelta Mira yo decía En estos días Que una de las peores cosas Y tú como creador Creo que puedes corroborar esto Yo decía Que una de las peores cosas Que te puede pasar En República Dominicana Y tú hacerte viral De la noche a la mañana Sí Porque qué es lo que se hace Viral de la noche a la mañana aquí Lo malo Tú quieres un apartamento O quieres una cerveza Eso es lo que se hace viral aquí Y pasado mañana Ya no es el meme No está El paquete A lo tú El paquete Pero dónde están esa gente Tú sabes Exacto O sea uno se hizo viral En el tiempo Construyendo Que es algo que tengo que mencionar Que lo dije creo En el podcast tuyo Lo que a mí me llamó La atención de ti Fue que tú me dijiste Mis videos son malos En una nota de voz Yo comencé a hacer videos Pero mi video era muy malo Y a mí me llamó la atención Mira Él sabía que su vida era malo Pero nunca se desanimó Lo siguió haciendo O sea Fue un crecimiento orgánico Real Es que Mira Lo que te da eso Es que Tu creatividad No depende de un momento Exacto Cuando tú te haces viral De una vez Tú eres un fenómeno Tú tienes que Lo que Próximo que tú hagas Tienes que romper obligado Exactamente Pero cuando tú eres gradual Tú dices Oye esto me funciona Este tema no me funciona Tú puedes ir construyendo En base a tu propio humor Sí Pero cuando tú lo haces Así de un rápido Tú no ves Tú no has visto gente Que ha crecido en las redes Que ha estado en el top Y ya tú no lo ves No lo ves ¿Por qué? Porque no eras creativo Uno Ahora Tú saltas con este podcast Y mañana se te ocurre otra cosa Y tú dices Oye esto me puede funcionar Y si no te funciona Tú creas otra cosa ¿Por qué? Porque tú eres alguien creativo E innovador Hay gente que se pegaron Y no crecieron No trabajaron Algo que yo he tenido seguro Siempre he estado convencido Es que mi creatividad No viene de mí Mi creatividad Es un don de Dios Como es un don de Dios Y viene de Él Toda buena dadiva Viene del Padre Así es No tiene límite Claro que sí Por eso yo no tuve miedo A dejar de hacer como es posible ¿Por qué tú dejaste de hacer como es posible? Porque no tenía miedo A que iba a fracasar Tú Y vino León Uncozón ¿Me fue mal con León Uncozón? No No Y con esta que tú hiciste El de Yo te voy a castigar algo así Papadio Castiga Yo me he olvidado de Papadio Castiga Papadio Castiga Eso mató la liga Feo Sí, sí O sea Tú fuiste alguien innovador Que la gente siempre te va a ver Como el con es posible Gloria a Dios Sí, está bien Está bien Porque eso fue uno de Lo que te llevó a donde tú estás Y en junio lo voy a volver a hacer por un tiempo Yo lo hago por un tiempocito Y lo saco de nuevo también Sí, pero tú sabes que ya no es el mismo boom O sea No es el mismo impacto No es el mismo impacto Pero en aquel entonces Sí Guau Fue tremendo Eso fue una locura Entonces Es algo que yo puse en mi corazón No le ponga límite a la creatividad Siempre da lo mejor de ti O sea No guardes Dique Dique No, esto lo voy a asustar en tal momento Pero Feli Siempre da lo mejor de ti En nuestra comunidad cristiana ¿Tú crees que le dan permiso a la creatividad? A la creatividad al nivel que tú estás explicando Bueno Permiso hay Lo que uno se cohibe, hermano Porque uno Te digo la verdad, Giancarlo Uno vive con mucho miedo Sí Uno predica que no Cada vez que tú le das a publicar No Pero un feedback violento Por ejemplo Independientemente del momento en el que salga este podcast Pero ahorita Acabamos de ver Como Como un video Donde hay alguien Que aparentemente me tiene una puya En una canción Yo lo voy a detonar a ese tipo Por mi madre Es verdad ¿Y por qué? Pero ¿y quién es ese? Tú mismo Óyeme Él mismo Él mismo Yo no lo voy a mencionar Pero él mismo Cuando tú Cuando vimos el video Tú dijiste ¿Y quién es ese? Tú dijiste el nombre de él Yo dije Como Como le dije a Pablo Al de Pablo lo conocemos ¿Por qué eres tú? Ey no Feli Oye mira Así mira Me diste la idea de la canción ¿Es verdad? ¿Cómo se llaman esos jóvenes? ¿Cómo se llaman esos jóvenes? ¿Qué fueron a arrepender el demonio? Eran hijos de alguien Eh no sé Realmente Eran hijos de alguien Que fueron a arrepender el demonio Y el demonio le dijo a ellos Ah sí Al dios de Pablo lo conocemos Pero oye a ustedes Algo así Sí ¿Quién eres tú? Por ahí voy a hacer una Tú a ver O sea que yo soy el propulsor De que tú hagas una tiradera No Feli Tengo ganas Pero antes Antes me hubiera dado miedo Ala Antes yo te hubiera dicho Que no la hagas Ala El asunto es que me hubiera dado miedo antes Ya no Entonces el tema no es que No es que No tenemos la libertad Pero tenemos el miedo del sistema Porque sabemos que los pastores Son los que invitan Y tenemos muchos pastores Que son grandes Yo he renunciado a ese sistema Espérate Ay Yo he renunciado Vamos a entrar Yo he renunciado a ese sistema Claro Estaba hablando con eso Con un amigo mío ayer Que Ya a mí no me importa Si me invitan o no Llega una etapa Que tú dices Oye No me importa que me inviten o no Porque el mensaje Que yo estoy transmitiendo Fuera de cámara Me impacta más Wow Que tú me puedas grabar En un evento Predicando O sea yo entiendo Que el mensaje No depende de Wow Yo no soy cristiano Por lo mucho que yo vaya a un evento La agenda que yo tenga llena Que Yo no he dicho esto En ningún lado Pero Una vez Yo tenía la agenda llena Félix Predicando mucho En el año 2022 Y yo Mandé a hacer un flyer De mi agenda De tal día En tal lugar Y cuando lo iba a publicar El Espíritu Santo Me reprendió Mi hermano Porque otros Lo pueden subir Pero eso Me iba a afectar Me iba a afectar a mí No me iba a mantener Independientemente De que yo lo suba Y eso no cause nada malo Pero yo decidí Que wow Tengo la agenda llena Y yo veía gente Como que publican Y que Completamos El de hoy Como que tú eres un embocero Los tres Los tres Los tres Los tres De hoy No No Eso ya no Ya no me llama Yo entiendo que Yo me alejé un tiempo En el año 2023 Yo le dije Señor Quiero alejarme Y de enero a mayo Yo me mantuve Bajo perfil Buscando de Dios Acercándome más a él Porque yo entiendo Que tú tienes que recogerte Para dar Y ahora Cuando me dan la oportunidad De predicar Que no es que me tienen De que tú sabes Como vetado Si se podía decir así No Cada vez Yo lo veo como Más responsabilidad ¿Por qué? Porque yo no quiero ser Como de De parte de un circo Que hay Y hay un circo Hay un circo Entonces Yo salí de eso Yo veo que son Los mismos eventos La misma gente Los mismos mensajes No hay un mensaje Que tú te sientes No hay mensajes Expositivos ya Hay mensajes emocionales No son mensajes Que tú dices Oye me lo estudió No, no, no Yo voy a decir algo Más peligroso No es que son emocionales Es que ya La mayoría de los predicadores Estás predicando No para que el que está ahí Reciba una bendición Sino para que ese video Se vaya a virar en TikTok Wow, Dios mío Totalmente Mi hermano Totalmente Y TikTok dice Este es el algoritmo que gusta Déjame yo ¿Me entiendes? Y ellos creen Que su vida espiritual va bien Porque el video de TikTok Lleva 100 mil likes No, ellos creen Que tiene éxito ministerial Porque tienen popularidad en redes Y tú y yo Que somos Podemos decir Que somos pioneros En temas de redes Sabemos que no es así Claro que sí Sabemos que no es así Ya cualquier cosa Las redes han dañado Como esto Sí Han influenciado Nosotros Nosotros cobramos De las plataformas digitales Los predicadores Saben que ya Cobran las plataformas digitales Ahora están acomodando Sus mensajes A las plataformas digitales ¿Qué es lo que gusta? Eso es lo que yo voy a dar Y eso es un problema serio Porque estamos adaptando El mensaje A lo que la gente Quiere escuchar Y no lo que Dios da Exactamente Simplemente Yo te pudiera decir Que yo creo Yo viendo Varias de las cosas Que tú estás haciendo Yo digo Wow Increíblemente Este joven Está adelantado En el tiempo Yo creo que ¿Cómo cuál? A ver El sistema Que tú tienes ahora mismo Creas tu contenido Bendices a la gente Haces tus eventos Creo que ese es el futuro Yo creo que ese es el futuro Porque Tarde o temprano Eso se va a acabar El tema De estar itinerante De que en todos lados Eso se va a acabar Eso no es sostenible De verdad Eso genera muchos problemas Le genera problemas A la iglesia Le genera problemas A los predicadores Le genera problemas A la imagen Del cristianismo En sentido general Eso tarde o temprano Se va a acabar Yo creo que ese es el futuro Cuando una figura Cuando una persona Se haga popular En las redes sociales Haciendo algo Que bendice Como lo hemos hecho nosotros No vamos a terminar De gira por aquí Por allí No, no Vamos a terminar Haciendo eventos Construyendo eventos Comenzando por nuestra plaza Y de ahí Nos vamos a expandir A otras plazas Yo creo que ese es el futuro Claro Y hablando Hablando en base a los eventos El evento Anuncia el evento La verdad No O el próximo que viene Mira Viene un evento Que es el viernes 3 de mayo En escenario 360 Nuestra tercera función De eso que es cristiano No hemos arriesgado Es un escenario Que han ido Varios artistas Ya del humor También dominicano Y creo que Nos estamos arriesgando Porque A veces tú dices Con 500 gente Yo voy a llenar eso Y eso Y yo estoy viviendo Del riesgo Porque si uno No se arriesga No gana Y el primer evento Que yo dije Oye Esto no se me va a llenar Yo lo dije Esto no se me va a llenar El de Chaus Sí El de Chaus Teatro Exacto El primero Yo dije Esto no se me va a llenar Yo duré 4 meses Promocionándolo Y yo veía Que no se llenaba ¿Por qué? Porque la gente No estaba acostumbrada A eso Cuando pasó el boom La segunda función Se llenó más rápido Y ahora Se llenan más rápido ¿Por qué? Porque le estamos dando Algo de calidad Siempre que veo a Jafri Siempre que veo a Jafri Le digo esto Que él fue una inspiración Para que yo haga Ese tipo de eventos ¿Por qué? Porque Jafri Tú sabes Cuando íbamos a su casa Joga play y todo En pandemia Sí, sí Jafri me dijo Tú no sabes lo que tú tienes A nivel económico Hablando llano Hablando a nivel monetario Tú no sabes lo que tú tienes Esa comunidad Que tú tienes Te puede reembolsar La calidad que tú le estás dando Claro, claro que sí Y Jafri me dijo Como en un lenguaje llano Se podría decir así Porque no quiero decir Como que Jafri Tú sabes Él me dijo Sácale dinero Monetiza eso Que en ese entonces Yo estaba pasando la mil y una Ahora estamos un ching mejor Sí, sí, sí Y le hemos Yo pienso que le hemos Monetizado eso Pero dando algo De calidad al público Dando alegría Óyeme Tú sabes el valor Que tiene la risa En un mundo como el que estamos ahora Reírse en un mundo tan oscuro Gozarse Gozarse con 500 600 Una boleta Y tú vas Y te goza O sea Eso es lo mejor Y creo que es algo sustentable En el tiempo Que Que hemos visto Gracias a Dios Hemos sacado Un ching de la cabeza Con eso Si yo fuera seguidor Bueno soy seguidor tuyo Pero si yo fuera simplemente Si yo fuera un seguidor común tuyo Yo me sintiera orgulloso De que tú puedas crecer económicamente Por un aporte que yo te pueda dar Claro Porque es que tú me aportas mucho Si todos entendieran así Y tú fueras diferente Mira esto Que yo Mira wow Eso Hasta me engrifo loco Cuando me acuerdo de eso Porque para mí Eso fue una de las experiencias Más fuertes que yo he tenido En mi vida Ya yo lo hago después Donde no es Pero Pero Una vez No si hablamos de nivel Si hablamos de lo económico Se va a dañar el podcast No 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 Ya está dañado Pero suyo Es algo importante esto Mira Yo Comencé Un amigo mío estaba conociendo A una muchacha La muchacha tenía una amiga Yo fui a acompañar al amigo mío Yo conocí a la amiga ¿Me entiendes? Coincidimos en que a la amiga Le gustaba el rap Todo eso Coincidimos muchísimo Hicimos una química bonita Ese mismo día Un desgraciado loco Yo sabía que le iban a coger Por el dinero Pero oye esto Ella comienza a decirme Que ella me sigue Desde hace mucho Que ella Ella conoció mis videos Oye esto Oye esto Yancarlo Conoció mis videos Porque un amigo de ella Que era súper feliz Le enseñaba los videos Wow Y ese amigo Y ese amigo tenía una semana Que se había suicidado Yo había dejado de hacer contenido Como por dos meses En ese momento Solté como por dos meses Estaba un poquito Uno de tantos retiros Si Tenía La cuenta estaba bien Solté muchacho Y ella me dijo Mi amigo Se quitó la vida Hace como una semana Wow Y me sorprendió Te han dicho Tú eres el charlatán ese Que hace O tú eres El de los relajitos Si Y me ven predicando Y me dicen Ah pero yo no sabía Para ti es un relajito Para mi es algo Que Dios me puso delante Claro Para ti es una chelcha Para ti yo soy un charlatán Pero esto es un oficio Que agrega mucho valor Un oficio registrado Impuestos internos Si Si Pero nosotros agregamos mucho valor Entonces Lo digo para los creadores Que están viendo esto No te detengas De hacer lo que Dios Te puso delante No te detengas Nunca te detengas Que tú no sabes La cantidad de vida Que tú estás impactando Con lo que tú estás haciendo Jan Volviendo al tema Del asunto Tú sabes que Una de las cosas Que Ayuda mucho Que te cambia el prime Cuando tú estés En ese ambiente itinerante Es que te den visa americana Ok Yo no te he visto Yo no te he visto Tan afanado por eso Eh Hubo un tiempo Durante la pandemia Y esos años 2021-2022 Ajá Que uno estaba por su gringa Y cosas Como que Ah pero tú lo estabas buscando A nivel de gringa Yo nunca lo hice A nivel de gringa Yo estaba buscando ese nivel Pero no Dije que no Porque que Dios Me ha prometido eso Pero yo no me desespero Y no Después yo cojo un avión Feli Ya yo no quiero coger De que me aviones Ya uno lo coge ¿Tú le cogiste miedo al avión? No miedo Sino como que yo dije Ay pero esto es Mataste la fiebre Si pero Yo entiendo que esto llegará Que porque Sigue con tu exponencia Porque te cambia La perspectiva No te cambia Porque tú sabes Que tú vas a Estados Unidos Las ofrendas son diferentes Ok Es otra cosa Es otra cosa Pero que yo me di cuenta Yo me di cuenta Cuando me dieron la visa a mi Que no te podía quedar No Número uno No yo no Que yo no me voy a quedar Como que no hay forma De que yo me quede loco Pero yo me di cuenta Que si Tú puedes lograr Muchas cosas En el ministerio itinerante Con una visa americana Pero Para tú sacarle De que Un provecho Vamos a decirle Que se yo Económico O de popularidad Lo que sea Tú tienes que Soportar demasiado Humilla mucho para allá Si Tú tienes que aguantar Mucha Yo es una palabra muy fea Mucha Mucha estiércola Pero tú tienes que Tú tienes que comer Mucho de eso A gente A gente Escúchame A gente que son más brutas Que tú Mi hermano Entonces Yo no No entro en eso Porque escucha esto Que era lo que te iba a decir ahorita Hablando de De aguantarle cosas Fluye O hacer cosas para que los pastores Te inviten La mayoría de los pastores No la mayoría no No la mayoría Pero vamos a decir Gran parte Gran parte Un 40% de los pastores Pentecostales No son personas que poseen Una buena educación No son personas que tienen Buenos juicios Incluso muchos de ellos Están locos Yo me encontré con pastores locos Escúchame Tú eres el invitado Pero espérate Déjame contarte No, no fluye Oye esto que me pasó a mí Tú no lo vas a creer No te lo creo En verdad Estoy predicando Oye esto Me invitan a predicar Una iglesia en Nueva York ¿Qué denominación era la iglesia? No, no, no Tranquilo No voy a dar eso Era pentecostal Era pentecostal Sí, era pentecostal Yo llego a la iglesia Fup Y yo veo la iglesia Tres tronos alante Fup Le puse Le puse Oye Tres tronos Y en el trono principal Está sentado el jerarca El patol La iglesia está llena de ancianitos Todo el mundo está orando Yo he visto eso mucho En los videos de YouTube De predicar desde allá Sí, loco Pila Y muchos ancianitos orando Después yo llego Me pongo orado Yo qué mierda Hay batalla En batalla Yo soy No soy tan Tan Tú sabes Yo soy más rulay Bueno Pero fuiste en camisita Sí, camisa Me dijeron Ponte una camisa Y un saco Yo, pues está bien Son una Me lo puse Cuando estoy ahí muchacho Terminando la intersección Agarra el jerarca Agarra el micrófono Y hace así Comienza a hablar Y habla como si él Como si él fuera Dios Literalmente ¿Qué? Y en una dice ¿Y usted ve esta iglesia? Esta iglesia Somos gente de Dios Pero aquí también hay gente Que tiene al diablo hermano ¿Qué? La hermana Fulanita Está en fornicación No te creo Con el hermano Vencano No te creo No, no Como el video ese Que anda Delante de Dios Delante de Dios Y el Oye, el hermano Yo estoy sentado aquí Y el hermano Estaba sentado en un banco Que estaba atrás Así Yo lo miré así Y el hermano Nada más bajó la cabeza Y comenzó a llorar Yo lo miré así Y el hermano Pero en cejo Que usted ve Que es un viejito Viejito Él sube ahí arriba Y se pone a maturbar Se pone a llamada Así Arriba de la iglesia En el púlpito Ay mi madre Yo me fui para el baño Yo me tranqué en el baño Y digo ¿Qué yo hago aquí brother? No, pero ya te habían invitado Ya tú decías Porque Tengo que cumplir Oye, como fue que me invitaron Eso fue una gente Que me invitó Para una iglesia Pero como para completar Me invitó para otras Como para Tú sabes Como para completar Ah, ok, ok ¿Entiendes? Para ayudarte Entonces Cuando yo estoy ahí Yo dije Dios mío Yo no puedo Yo no puedo ¿Qué yo hago aquí? Yo no puedo estar aquí Wow, Dios mío Pero ni aquí Mi hermano En República Dominicana Y lo único que me mantuvo ahí Fue la moral de pensar De que no sé quién Necesita la palabra Que yo traje Tú sabes Y por eso yo terminé Pero hermano Mire, eso fue una experiencia Entonces Pero estaría a fornicar Hermano ¿Qué puede ser? Solo tú Dios Lo sabes Está bien que en el mundo No lo habrá echado otro Pero Ey, no Eso está fuerte Pero se ven este tipo de cosas Sí Y así tú quieres que yo vaya para allá Y más en Estados Unidos En Estados Unidos Hay muchos pastores Que tienen el coco mal Están mal de la cabeza Y son pastores De iglesia Yo he visto mucho de eso En redes sociales He visto como pastores Y predicas que he visto En YouTube Que son como medio raros Esa gente Pero Yo entiendo que Yo personalmente Ya respondiendo a tu pregunta No soy del que está afanado Por esa visa americana ¿Por qué? Porque yo sé que este momento llegará Yo no estoy esperando eso Para predicar Gracias a Dios Uno tiene las plataformas ahí Sí, así es Y uno puede Si uno quiere llegar a las naciones Abre un like Sí, así es O sube un video Así es No menospreciando la visa americana Que quiero mi visa americana Atención Consul Quiero mi visa americana Pero tú sabes No estoy afanado con eso Ay, tengo que predicar en Estados Unidos Para potencializar mi ministerio No, no Eso se va a dar al tiempo de Dios Esa es la mejor actitud Que uno puede tener Esa es la mejor actitud Y yo sé que en su tiempo Esas cosas Esas cosas se van a dar A nivel de predicación Tú has sufrido menos precios A nivel de predicación Sí, mucha Mucho Por el tema del humor Porque mucha gente me ve Y me dice Ah, pero tú nada más Yo creía que tú nada más Hacías chistes Pero ven a uno predicando Que de una manera u otra Yo creo que es una contraparte Porque yo soy así Chilling Y hago mi video y todo Pero eso no tiene que ver Con la seriedad Que yo le tomo A la prédica Y a todo eso Pero entiendo que Que es algo que nos va a perseguir A gente como tú Que hacemos eso ¿A qué tú crees que se debe? Que la gente no asocie El humor con Por el relajo Porque es algo tan sagrado El hecho de Dios Y todo eso Que entienden que Dios Es un Dios que no se ríe Es un Dios que no se goza Es un Dios que está En una autoridad Que está sentado en un trono Diciéndole Tienen que hacer esto Tienen que hacer lo otro Tienen que hacer así Entonces Yo no veo a Dios de esa forma Como tú lo ves Yo veo un Dios alegre Un Dios que se ríe conmigo Que llora conmigo Que sufre conmigo Y que me enseña también Entonces Hay lugares En los que tú vas a llegar Con la risa Que una prédica No va a poder llegar Hay lugares que tú vas a decir A través de la risa Yo puedo predicar más Hay gente que me ve Y el hecho de que yo sea cristiano Y le haga reír Impacta más Que simplemente El que predica Y ya Entonces nosotros tenemos Tenemos un plus feliz Que la gente todavía No lo va a entender Y en el 2050 Como yo siempre digo Es que lo van a entender El plus de la risa El plus de la gracia Independientemente De la prédica Es diferente Mi hermano Y como yo decía En el podcast de ustedes Sigo diciendo La risa Te acerca más a Dios Que la tristeza Aunque lo watch Y dígalo con Esto es peligroso Lo voy a decir Por eso Yo voy a confesar Aquí en este momento En este podcast Porque te asusta No me asusta Espérate Voy a confesar De que yo me descarríe No mi hermano ¿Cómo así? Yo me descarríe ¿Cuándo? Y no solo me descarríe Desde ahora en adelante Yo soy ateo incluso ¿Qué? Sí Soy ateo Yo espero que viene Venga un poche Después de ahí Soy ateo porque Honestamente Yo no creo en ese Dios Que predican tanta gente Ese Dios que está ahí En un trono sentado Ese Dios que tú acabas de describir Sentado Amalgado Esperando que yo me equivoque Para destruirme Para humillarme Ese Dios que se molesta Por verme feliz Ese Dios que Que su única función En la vida En mi existencia Es decirme No puedo hacer esto No puedo hacer aquello No puedo hacer lo otro Así es Yo no creo en ese Dios Yo me descarríe De la religión de ese Dios Yo no le silbo a ese Dios El Dios al que yo le silbo Me da gozo Me da paz Amén Alegría Dios mío Tú no lo estás Tú deberías estar volando Por los aires Ahí está el estudio de juego ya Tú deberías sacar tu bala ya Ángel Ay Dios mío Pero totalmente Creo que Que el Dios Es como yo Escuché en una predicación Dios se te va a revelar De acorde a como tú eres Si Si tú eres una persona amalgada Tú vas a ver un Dios amargado Pero no es que Dios Se te está revelando así Es que tú Nada más ves Esa parte de Dios Que Dios también es así En parte Dios te amarga a veces Y te chavocha Pero si tú eres así Tú siempre lo vas a ver De esa perspectiva Tu perspectiva de Dios No es la misma mía Yo conozco un Dios alegre Y siempre lo he conocido Así Y soy alguien Que respeta mucho Cuando hago un video de humor La gente cree que uno Dice Ah regalo con Dios Yo no relajo ni con el Espíritu Santo No relajo con cosas Que pueden ser Sagradas para alguien Como a ver Que en su momento lo hice Y he borrado videos Pero Son cosas que tú dices Óyeme A veces yo subo un video Que no menciona a Dios En ningún lado Y me dicen Este es payaso Pero mi amor No hable de Dios Yo no hable de Dios En el video O sea que a la gente También lo que le gusta Es mucho desaprobar Lo que uno hace Claro Entonces si he sufrido Menosprecio Por Más por eso Más por eso Entiendo que Dios Me ha dado Una caña de pescar Se podría decir así Con el anzuelo de la comedia Y yo suelto el anzuelo Y cuando los traigo aquí Trato de brindar El verdadero llamado Que es la predicación Y siento que Tengo que hacer Muchas cosas Que yo voy a hacer ahora Verdad En esta juventud Que yo tengo Porque Va a llegar el momento En que me voy a inclinar Meramente a la predicación Nada más No va a haber tiempo Quizás para las redes sociales No sé Yo me visualizo así En un futuro Dejando quizás las redes Dejando Un poquito más serio No di que cosa Tomándome más El llamado en serio Porque hay un llamado Que persigue a uno Es dándole más Más carácter Como se debe A veces yo me siento Más tiempo a esa página Exacto A veces yo me siento reprendido Cuando yo no subo Sonará contradictorio Porque hemos hablado De contenido y todo eso Pero cuando yo no subo Un contenido de reflexión O no estoy brindando Estoy brindando muchos chistes Yo me siento reprendido En cierto sentido Porque Wow La plataforma que tú tienes ahí Son vidas Que de una manera u otra Le va a llegar el mensaje Y tú no lo estás haciendo Por eso Yo siento que le he dado Muy poco a Dios De mi porciento Que debo darle Pero estamos trabajando En eso Que otra cosa Otra confusión Que tiene la gente Que nos ataca Que nos critica O sea Que tú haces eso Por los likes Pero hijo del diablo Y quiénes son los que dan likes Son las matas Que dan los likes Es verdad Son las matas Que dan los views Son las almas Hay gente Que lo hace por likes Que se atreve a subir un video Criticando Y dice Lo tuyo nada más Hacerlo por likes Mi amor Tú lo estás haciendo por likes Tú lo estás haciendo por likes Porque tú sabes Que esa publicación Que tú subes Criticando a otro Va a generar una interacción mayor A la que tú tienes Contactamente Porque tú no coges views No, mentira, mentira Mentira, te amo Ey, saludo pa No, no Este 23 de febrero Bueno, ya Este video va a salir No sabemos cuándo va a salir Dilo como quieras Este 23 de febrero Because I love you Mi gente Ya ustedes saben Vayan allá Y el 3 de mayo 3 de mayo Es el más seguro Escenario 360 Y eso que es Cristiano Tercera función Y última de este evento En Santo Domingo Ya no vamos a hacer más En Santo Domingo Esta es la última Así que ya saben Entonces tú piensa ahí Al concierto de T.Y.S En 360 Ahí se voy Y no piensa ahí Al evento de Jackal Pero cómo es posible Dios te va a matar Tío, lo va a matar Pero una pregunta Ajá Para que Jeremy saque de corte ¿Qué tú piensas de Jeremy? Que cuando yo veo a Jeremy Te veo a ti, mi hermano Una estrella Jeremy es una estrella Es un joven Con un corazón hermoso Sí Está morando Sobre todo porque está arropado Sí Estamos orando Para que Dios Lo ayude A vencerse Estas pasiones Amor Jajajaja Jajajaja Déjalo ahí Déjalo ahí Bueno, bueno, bueno Jeremy ¿Qué te digo? Jeremy es parte del futuro De lo que nosotros hacemos De lo que nosotros comenzamos a hacer Jeremy es parte del futuro Y yo me siento muy orgulloso De todo lo que él está logrando Y está haciendo Yo creo que eso es una de las metas Que yo tengo Me he puesto modo tú Cuando me agarraste Y me aconsejaste Ayudando también Pienso que tenemos Un movimiento Aunque nadie lo ve así Estamos creando un movimiento De cristianos que hacen eso ¿Por qué? Porque como decíamos Lo han satanizado tanto Que no hay muchos que se lanzan Pero hay muchos muchachos Sumamente graciosos En nuestra comunidad Que nosotros le estamos dando La oportunidad Con todas las cosas Que estamos haciendo Y esa es la meta Es así Y eso yo lo aprendí De un predicado Llamado Herman Dávila Saludos para él Si se encuentra Con este pedacito Yo sé que hay gente De su iglesia Que tiene que ver Contenido mío Mándeselo a él Yo lo vi En una conferencia Aquí decir Que cuando Aarón le pasa El ministerio sacerdotal A su hijo Su hijo tenía Dice Que él Se quitó Perdón Dice que él Se quitó la vestidura Y se la puso al hijo Y para eso pasar Obligatoriamente El hijo tenía que estar Exactamente A la misma estatura Que Aarón Porque El vestido sacerdotal No podía quedar muy corto Para que no revelara la carne Y no podía quedar muy largo Para no arrastrar la gloria Eso lo dice el mandamiento Tenía que quedar justamente Entonces cuando Aarón Le pasa la vestimenta Para que el hijo Sea sacerdote Le dice Ya tú estás a mi nivel Ahora yo necesito Que tú me supere Que tú seas mayor que yo Y esa es mi intención Con todo el que yo ayudo Yo quiero que tú Sea mejor que yo ¿Por qué? Porque esto no es un reino Como lo han querido Los anticritos De este tiempo Muchos son pastores Evangelistas y apóstoles Pero son anticritos Que lo que viven es Compitiendo entre ellos Quien lleva más gente A un evento Quien vende más poloche Quien tiene más view Quien esto Aquello lo otro Los influencers Los tigres de este tiempo Los delincuentes de este tiempo Piensan así Ese no es el modelo de Cristo Ese no es el modelo del reino El modelo del reino Yo te quiero ayudar A que tú llegues más lejos Que yo por eso Cuando tú tengas Cuando tú tengas mi nivel Mayores cosas que yo harán Dijo Cristo también Él tenéis que sentir El mismo Cristo lo dijo El mismo Cristo lo dijo Esto es Picante y Prodificante Suscríbase a este canal Mantén activo este contenido Giancarlo estuvo aquí con nosotros Muchísimas gracias Por la invitación Un poco bien bonito Me gocé mucho Bendiciones Gracias por ver el video